Y la canción que viene a continuación yo quiero dedicar para todas las mujeres presentes de esta noche ¿Dónde están las mujercitas? ¿Dónde, dónde, dónde? Para ustedes esta canción ¿Dónde estamos los hombres? ¿Hombres me van a ayudar a cantar esta canción? Se la vamos a cantar al oído, despacito A la pareja que tenemos al lado, se la cantamos Vamos a ver cómo nos sale, dice Yo no he conocido a nadie más un cerco Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Solo mujercitas, a ver Yo no sé si habrá otra vez Un momento como alguien Hoy te soy sincero que me enamoré Nadie espera, pero siempre son Otra vecita, mujeres Se repetirá otra vez Ustedes Un momento como alguien Ahora toditos Porque te quiero Te quiero, mi vida Te amo Porque te amo Te amo con todo mi amor Y el que nos salta No es colombiano Es, 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 es Si No sé qué siento y desde aquí tiene que volver a respirar Siento desame, no sentí toda esa rabia que era Oiga que pasas, cerquita a mí, como si no me conocieras Pensar que anoche entre mis brazos tú volaste Que no habría vida si no estabas junto a mí Quiero cerrar este capítulo en mi vida Te di mi amor y a cambio recibí tristeza No soy de tierra y si ahora llora no me hace más sorpre Con llanto el tiempo se llevará a tu nombre Con su bestoria pronto llegará al final El clarito me ayuda a todos No, 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 no voy a morir Algún mi amor va a ser feliz, te lo aseguro Oiga, sí, no, no voy a morir Sé que muy pronto encontrará alguien que me sepa amar Con llanto, no, no voy a morir Aunque tu amor me requerirás en el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, 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 no Qué bonito Y el que no sabe que es un aburrido No, 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 no